Hola a todos, es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Vamos a repasar lo que es el vocabulario de la primera unidad. Siempre comenzamos de la misma forma, siempre va a haber algo aquí que es el new vocabulary, que quiere decir vocabulario nuevo. Y a continuación vamos a tener aquí en negrillas los que son los subtemas. Estos subtemas no hay necesidad de traducirlos. Yo se los voy a traducir para que ustedes sepan qué es. Pero, esto pues es básicamente solamente para que usted sepa cómo viene clasificada la información, para que usted sepa exactamente de qué estamos hablando. Preste atención a la pronunciación de cada palabra y a su significado. Usted debe copiar todas las palabras con su significado y también grabar un audio para que pueda practicar la pronunciación. En su audio dice soy fulano de tal, de tal sección, y me mande el audio junto con la evidencia de lo que usted ha copiado. La primera clasificación son people, personas, actor, actor, actress, actriz, american, americano, athlete, atleta, mister, señor, mrs, señora, miss, señorita, president, presidente, prime minister, primer ministro. Places, lugares. Aquí le vamos a poner un asterisco porque esto no es necesario que usted se lo memorice. Solamente son cosas, solamente son lugares de algunas ciudades. Brooklyn, Florida, Mexico City, New York, San Francisco. Country, país. Las ciudades si quieren las traduce si no o no. Personal Information, información personal. Address, dirección. Apartment, apartamento. Apartment number, número de apartamento. Email address, dirección de correo electrónico. Fax number, número de fax. First name, primer nombre o nombre de pila. Last name, apellido. License number, número de licencia. Name, nombre. Number, número. No confundir name con number. Son diferentes. Name, nombre. Number, número. Phone number, número de teléfono. Social security number, número de seguro social. Street, calle. Telephone number, número de teléfono. Cardinal numbers, números cardinales. O, o zero, es lo mismo, cero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine y ten. Articles, artículos. A o A, como usted prefiera. Y da. A, la letra A puede ser un o una. La palabra da puede ser el, la, los, las y no. Possessive adjectives. Adjetivos posesivos. Tenemos my, que significa mí. Y your, que es tú. T-U sin ti. Prepositions, preposiciones. From, desde, of, de. Question words. Palabras para preguntar. What, qué, o cuál. Where, dónde. Subject pronouns. Pronombre sujeto. I, que significa yo. Y you, que significa usted, o tú, o ustedes. Verbs, verbos. Are, quiere decir son o están. Is, quiere decir es o está. Y am, o el apóstrofe y la m, quiere decir soy o estoy. Por último, las expresiones. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Hola. Hola. Gusto de conocerte, o mucho gusto. Y la última, que significa a mí también me da gusto conocerte. Eso es todo. Espero les haya gustado el video. Cualquier duda o sugerencia me pueden contactar y con gusto les atenderé. Gracias. Gracias. Gracias.